Ya yo me cansé, no quiero ser tu madre Te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro, puedo decir que soy yo tuyo Mátalo mucho, sin poder hablar Esta la dice Fabi No me escuches, quiero estar ahí para ti No te sientes que soy yo tuyo, todo es por usted Mami yo me siento tuya, sé que tú te sientes Ya, en la visita, escucha, que no aguanto vería Mami yo me siento tuya, sé que tú te sientes Ya, en la visita, escucha, que no aguanto vería Te trato muy bien, te trato muy Mami yo te faltan y no aguanto vería Esa es la decisión, seas feliz tuyo, yo te contestaré, sé que me vas a dar mal, cuando me está viendo bien. A mí te siento tuyo, sé que tú te sientes mía, tiene un besito tuyo, que una porquería. A mí te siento tuyo, sé que tú te sientes mía, tiene un besito tuyo, que una porquería. Pero te vale sentarte, no me escuches que me está a perder, tú sentías que sepa que suena el frío de usted. A mí te siento tuyo, sé que tú te sientes mía, tiene un besito tuyo, que una porquería. A mí te siento tuyo, que una porquería. A mí te siento tuyo, que una porquería. A mí te siento tuyo, que una porquería.